¿Los colombianos sabemos qué es el contrabando? Un negocio ilegal Un negocio ilegal El comercio llega de algo Un delito El contrabando es la venta ilegal El contrabando es cuando una persona incumple esa ley de pagar los impuestos sobre un artículo El contrabando es la compra y venta de productos sin el pago de los impuestos correspondientes, conducta que genera defraudación fiscal nacional y territorial Todos contra el contrabando